Baby, miéntale y dile que con tu amiga te vas a ver Pero que no llega hasta el amanecer Él no se imagina todo en mi cuarto Dándote duro como un rifle de asalto Baby, tú siempre le sigo infiel, girl Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Baby, tú siempre le sigo infiel, girl Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Y ahí es que tú me tiras Porque con él te sientes cohibida De ser una diable en la cama Chingar con pasto por tu vida Con él nada te funciona Yo siempre te bajo a la zona Él quiere hacerte venir, baby Pero nunca corona Con él tomando corona Conmigo tomando champán Escaparse siempre tiene un plan Y fumamos pasto como en Aterdán Se arrebata y le da la pelcosa Pulo grande y la teta pecosa De blanquita como Sammy Sosa Y los kilos que tengo en la chorra Baby, tú siempre le sigo infiel Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Baby, tú siempre le sigo infiel Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Baby, tú a él le mientes Y con esa cara de serie juega con su manda Una demonia conmigo en la cama súper diferente Se hizo el culo, la teta y los dientes Nos vemos frecuente Se pone caliente Si con Cristina perfumo el ambiente Y ahí donde tú la ves La baby se cotiza porque de eso es que ella sabe Después del tercero me pide a grito que en cuatro la grave Con el iPhone 7 Bella casa mira al espejo, quiere que la rete Ese novio tuyo está llamando, dile que se aquiete Baby, miéntale y dile que con tu amiga te vas a ver Espero que no llegue hasta el amanecer Él no se imagina tú en mi cuarto Dándote duro como un rifle de asalto Baby, tú siempre le sigo infiel Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Baby, tú siempre le sigo infiel Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Baby, tú siempre le sigo infiel Quiere cambiarte y no va a poder ver Él durmiendo y tú llamándome Tocándote, baby, maltratándote Tocándote, baby, maltratándote Tocándote, baby,染 Gracias por ver el video